Hola, voy a explicaros en este vídeo qué es el compromiso del neuroforamen. Antes de nada, quiero explicaros qué es el neuroforamen. Como veis, en este esqueleto, en esta columna vertebral, entre cada dos vértebras hay un agujero conocido como agujero de conjunción o foramen de conjunción. También, en este caso, conocido como neuroforamen, ya que es a través de ese agujero por donde salen las raíces nerviosas. El árbol neurológico utiliza estos agujeros de conjunción para, a cada nivel, entre cada dos vértebras, sacar una raíz nerviosa que va a inervar las piernas, los espacios intercostales, brazos, etc. Cuando se habla de compromiso del neuroforamen, estamos hablando de un estrechamiento, también conocido como estenosis foraminal. Quiere decir que la salida de la raíz nerviosa se ve comprometida por una disminución del tamaño de este agujero que tenéis aquí marcado en un color más rojizo. Este estrechamiento, este compromiso del neuroforamen, se puede dar, por un lado, por una hernia discal que ocupe parte de ese foramen, por un estrechamiento, un aplastamiento del disco que hace que el foramen también disminuya su calibre, y porque las articulaciones posteriores, estas que serán entre cada dos vértebras, estén hipertrofiadas por artrosis, y ese hipertrofismo de tamaño también ocupe parte del foramen y haga que su calibre sea menor, dándose la sintomatología de la compresión de la raíz nerviosa que sale por ese foramen comprometido, y esto puede dar la sintomatología de fiática o de dolor en el brazo de brachialgia. Bueno, y esto es todo lo que quería explicar sobre este tema. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, que si el vídeo te ha gustado puedes echar en me gusta, y que puedes compartir o comentar este vídeo y estaremos muy agradecidos por ello. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!